y de cuál es el huevito de pascua de quién son los niños le gustan los minions a ver el minion que te tocó hay que pararlo acá ay qué lindo ¿y vos podés Sarai? papá estas son las niñas de Gruco a ver estas son las niñas de Gruco de Gru qué rico ¿te gustó Sarai? y ahora el muñeco que te tocó el niño papá te ayuda ¿y qué hay que hacer con esto? ¿qué 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 hay que hacer con esto? ¿no te has comido? ¿no? la tabla ¿qué hay que hacer con esto? ¿qué hay que hacer con esto? ahí está acá te hay que apretar ¿dónde estás papá? apretamos con fuerza es que está duro a ver si podemos a ver si papá puede a ver si ¿Papá, me los puedes parar? Vamos a ver si los para. Voy de vuelta. ¡Ozula! ¡Ozula! Sí, ya vamos. Tenemos los niños. Los niños. Y a ver qué hace este niño, lo ponemos acá. Lo ponemos así. Y a ver el cartelito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¡Banana! ¡Ni Nana! ¡Banana! Y ahí tenemos estos otros. ¡Ni Nana! Paramos. A ver, pará, pará. Tengo que apretar ahí el dedo. ¡No, no, papá! ¿Qué hace? ¿Por qué está tan duro? ¿Papá a la vez le cuesta? ¡No, papito! ¡Ay, le rojo! ¡Mapá, mío! ¡Oh! ¿Se le salió? Vamos a poner otro cartel a este. A ver, ¿sabes qué te tocó? Ahora vamos a poner otro cartel, ¿sabes qué? ¡En otra esquina! ¡Un ojo! ¡Mira! ¡No, solo le tocó esto! ¡No, solo le tocó esto! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Jeje! ¡No, solo le tocó esto! ¡No, solo le tocó esto! ¡No, solo le tocó esto!